Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¿Cómo están queridos amigos jóvenes que se encuentran conmigo esta mañana? Es tan hermoso poder recibir cada carta de ustedes. Esta mañana quiero compartir un pedido de oración que me llegó el día de ayer. Me refiero a Esther Gómez y a su pequeño hijo Derek de 10 años. Ellos piden, Derek en especial, pide que oremos porque esta semana estará empezando su periodo de exámenes. Ellos se encuentran en Dallas, Texas. Para mí es un placer poder hacer llegar este pedido de oración. Y déjame decirte querido Derek, que si tienes mucha razón, la oración tiene poder. Y sé y estoy seguro que si tú has estudiado y has hecho tu parte, Dios complementará tu esfuerzo. Que el Señor pueda bendecirte esta semana y que podamos juntos ser triunfadores. Y digo juntos, porque la oración tiene poder. Bendiciones para ustedes y un abrazo muy grande a tu querida mami. El tema para hoy lleva por título, La pequeña locura de Ciro. El versículo de memoria lo encontramos en Ecclesiastes 10.1 y dice, Las moscas muertas apestan y echan a perder el perfume. Pesa más una pequeña necedad que la sabiduría y la honra juntas. Ciro el Grande pasó a la historia como el prototipo del monarca sabio y magnánimo. Pero una pequeña locura, un simple acto de soberbia, manchó su registro y le costó la vida. En el año 539 a.C. Ciro formó un inmenso ejército y marchó contra su abuelo Astiajes, rey de los Medos. Lo derrotó con facilidad y se hizo coronar rey de Media y de Persia. En rápida sucesión obtuvo victoria tras victoria. Derrotó a Greso, rey de Lidia, y marchó sobre Babilonia y la aplastó ese mismo año. Ahora era Ciro el Grande, soberano del mundo. Después de apoderarse de las riquezas de Babilonia, Ciro puso su mirada en el este, en las tribus bárbaras de los masajetas. Los masajetas, tribu feroz y guerrera, estaban gobernados por la reina Tomiris. Los masajetas carecían de riquezas, pero Ciro decidió atacarlos, pues se creía invencible. Cuando Ciro llegó al río Araxes, frontera de los masajetas, recibió una carta de la reina Tomiris que decía, Rey de los Medos, te aconsejo abandonar tu empresa, porque no sabes si al final producirá algún beneficio. Gobierna tu propio pueblo y procura aceptar que yo gobierne el mío. Pero supongo que rechazarás mi advertencia, dado que lo último que deseas es vivir en paz. Ciro se valió de un árbitro para derrotar al ejército masajeta. Como sabía que no conocían los lujos, dispuso un elegante banquete, dejó todo a cargo de un pequeño destacamento y se retiró. Los masajetas vinieron, derrotaron al pequeño destacamento y comieron hasta hartarse de las delicias del banquete. Naturalmente se durmieron. Ciro vino y derrotó a todo el ejército y tomó prisionero al general en jefe, que era hijo de la reina Tomiris. La reina le escribió a Ciro, devuélveme a mi hijo, si no, juro por el sol que te daré a beber más sangre de la que puedas beber, por mucha que sea tu avidez. Ciro se negó a liberar al joven, quien se suicidó. La noticia de la muerte de su hijo llenó de ira a la reina Tomiris. Convocó a todo su pueblo a una guerra sangrienta. Los masajetas vencieron. Ciro murió. Tomiris le cortó la cabeza y la sepultó en un barril lleno de sangre humana para cumplir su amenaza. Es la tragedia de Ciro. Un solo acto de arrogancia deshizo todos sus logros. Ten cuidado. No dejes que la arrogancia opaque todo lo bueno que has hecho hasta ahora. Un sabio consejo, querido joven, que esta mañana nos llega a nosotros. Que puedas disfrutar de este día y mañana muy temprano puedas reunirte una vez más con nosotros y así juntos seguir aprendiendo las bellas enseñanzas que Dios tiene para nosotros. Te veo mañana. Devoción matutina para jóvenes con Daniel Ramos. Hasta la próxima. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevociónMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! Gracias. 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 Gracias.